¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, el comentario ponderado de las informaciones más importantes arcajecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viero y los servidores Mundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante. Hoy es un día muy especial, más de una vez. Así es. En el caso del programa es especial porque no está Don Freddy aquí. Así es. Don Freddy va a estar esta semana fuera. En misiones de atención y de interés profesionales. Así es. Por otro lado, entonces... Estamos aquí tú y yo mientras tanto, ¿verdad? Así es. Y es un compromiso feliz. Y por demás, entonces, a propósito de República Dominicana, hoy la gente está en gran medida en celebración. Una buena parte, creo que más de la mitad no sabe por qué. Porque evidentemente el cambio de fecha de lo que concierne a lo que es la celebración del día del natalicio de Juan Pablo Duarte es producto de ley y los gobiernos hacen asuntos protocolares, pero de verdad que no le evidencian la verdadera significación y la atención necesaria. Más que la gente sabe que es un fin de semana largo. Pero aquí estamos nosotros para recordar el valor que se tiene una fecha tan interesante como la de hoy. Entonces, hoy estamos haciendo, como siempre, un compromiso del Grupo ACD Media de que siempre hacemos los programas en vivo. Estamos con ustedes cualquier fecha. Y aquí estamos para compartir esta ocasión con análisis de la vida nacional, de la vida patriótica, las últimas informaciones de fin de semana, en las que se proyectan y estamos por de pronto deseándole un feliz almuerzo a la gente que o lo está haciendo o lo va a hacer. De manera que nuestra congratulación es para todos y agradecer que estamos contigo. Bueno, como siempre, hacer la observación de que hoy es día de fiesta celebrando el natalicio del prócer del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, debió de ser el pasado jueves. Pero por la ley que envía cualquier día de la semana entre martes y viernes a que se celebre el lunes, el lunes, el día de fiesta, estamos celebrando el día de hoy. Y muchos consideran que eso crea un nivel de confusión. No sé si tenemos en Q ya el comentario del miembro del Comité Central del PLD y además es el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD anteriormente, quien vamos a ver su consideración en torno a ese cambio de fecha de manera particular del día del natalicio de nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. El pasado 26 de enero se conmemoró el 210 aniversario del natalicio del padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, quien nació en el año de 1813 en la calle del Comercio, hoy conocida como Isabel la Católica, del sector de Santa Bárbara, de la zona colonial de esta ciudad de Santo Domingo. Duarte lo dio todo a cambio de nada por la independencia pura y simple del yugo haitiano que nos sometió por 22 largos años, esto es, desde 1822 hasta la gloriosa noche del 27 de febrero de 1844. Su desprendimiento, su entrega total, su genio táctico y estratégico para fundar una república libre, soberana e independiente de toda dominación, injerencia e influencia extranjera, lo colocan en el lugar más elevado del patriotismo que dominicano alguno haya podido alcanzar. Por estos motivos, somos del criterio de que se debe modificar la ley 139-97 que permite el traslado del feriado del día de Duarte para que sea el propio 26 de enero cuando se honre su memoria y sea no laborable. Y así, evitemos toda confusión sobre el significado de ese gran día y las futuras y presentes generaciones honremos su memoria dándole todo el reconocimiento que merece por su inconmensurable obra independentista. Bueno, estoy de acuerdo con Jeppe Zuncar, reiterar que es es miembro del Comité Central del PLD, es secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, también fue miembro de la Cámara de Cuentas, que es el que tuvo el lío, que lo sacaron a todos, pero que además es un abogado, un jurista joven, pero con mucha formación que siempre tiene criterios bien interesantes. Yo coincido con él en el sentido de que tanto esa fecha como todas deben de celebrarse el mismo. Y esa ley hay que modificar y que todo vuelva a como era antes, porque como que se ha ido perdiendo la esencia y se le ha ido diluyendo la importancia que tienen esas fechas patrióticas de la República Dominicana. Y no solamente eso, sino que también se ve una actitud un tanto displicente, tímida, de parte del Estado Dominicano en la conmemoración de fechas tan importantes como es el natalicio de Juan Pablo Duarte y de los colegios y las escuelas. Antes, eso era todo un espectáculo. No había forma de que la sociedad dominicana entera no se diera cuenta de que se estaba celebrando esa fecha tan especial para la República Dominicana. Y todo eso se ha ido diluyendo. A cualquier joven tú le preguntas qué se está celebrando en el día de hoy. No sabe. No sabe. Porque no se le da la importancia. Contó el viernes, me parece, Robinson, creo que fue el viernes, que él le preguntó a su hija sobre los actos que se realizaron en el colegio y que su hija le dijo que no, que se habló así de manera somera, de manera marginal, pero que no se le dio la trascendencia. Y eso es lo que va debilitando los valores culturales, patrióticos, que tiene que tener una sociedad para mantener la cohesión social y la identidad como país. Eso no se puede perder. Y yo creo que hemos estado follando en eso. Así que por eso yo coincido con Yepes de que realmente debe haber una modificación o sencillamente una eliminación de esa ley que trasladaba o que traslada las fechas a la celebración de otro día, sino que debe de ser, como él dijo, el día en que caiga esa fecha. Mira, hay consideraciones para uno que otro, llevarlo al fin de semana, pero lo que concierne al Padre de la Patria, que es el principal, Juan Pablo Duarte, fechas claves como 27 de febrero, que por cierto se respeta, el 16 de agosto, que sí pasa, pero las fechas que son trascendentes, no tiene razón, y muy en caso en particular esta de Juan Pablo Duarte, o para que se varíe, se promueva. Pero aparte de eso, que es lo fundamental de celebrar, y saludo mucho que muchas demarcaciones se respetan, sé que en San Juan hay una tradición de que la fecha se celebra con los centros educativos, la participación de las autoridades del gobierno y de la sociedad civil. Pero es indudable que la dejadez del Poder Ejecutivo y del mismo Congreso, recuerdo que hasta hace un tiempo las páginas de los diarios, la publicación fundamental en los medios de televisión, tenían en cuenta las propuestas y las reseñas que hacía el gobierno, el Poder Ejecutivo, y el Congreso siempre ha tenido unas páginas dedicadas. Y esto es importante, que con todo el dinero que tiene el Ministerio de Educación y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Cultura, a veces dejan una situación que no es la de mejor posición, la Comisión de Efemeres y Patria, que no tiene un presupuesto adecuado, y que hubo un momento, justamente en la gestión de Leónar Fernández, que cuando estaba ahí al frente un intelectual importante, ese era un capítulo clave, y que incluso a las casas de la gente le llevaban las banderitas de papel a través de los centros educativos también. Y las mismas publicaciones de las empresas privadas se generaba una fiesta. Si usted observa ahora, en estas fechas patrias, usted pasa por la calle y no ve la identificación en los hogares con las banderas, la identificación de manera, que ha habido un comportamiento de dejadez de parte de los gobiernos que va poco a poco minando el sentido fundamental de fechas tan importante como esta. Recuerdo que el Congreso siempre prestaba atención sobre el particular. Esto ha ido en desvano, porque evidentemente hay, justamente, muchos de los funcionarios, si no tienen una actividad que sea proselitista de algún compromiso oficial, desde el jueves ya están programando su retiro para el interior y para otros puntos. De manera que yo creo que es interesante que se respeten estas fechas y que se proponga una forma de fortalecer la ideología y que los muchachos y que los muchachos, ese sentido de nación, premien, porque evidentemente estamos perdiéndolo como tal entre asuntos banales, discrepantes, que se va a producir y se emite a través de todo lo que es el propio relato diario y en los medios de comunicación, en la vida diaria. Así pasa. Vamos a levantar ese ánimo y la idea del compromiso con la nación es un problema de generación anterior, el compromiso de la niñez hasta todo lo que significa la vida. Mira, tenemos unas imágenes ahí que nos ayude el director. La Fuerza del Pueblo, a propósito de que mañana se celebra el Día Internacional de la Juventud, pues hizo una manifestación interesante ahí con jóvenes que me parece que vinieron de todas las provincias ahí en el Parque Colón celebrando el Día de la Juventud y no cabe la menor duda de que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo están activos, ya definitivamente están en campaña porque tengo entendido que también en horas de la tarde el PLD va a celebrar una actividad parecida a esta en ocasión a la celebración del Día Internacional de la Juventud. Sí, en horas de la tarde me parece que a las tres hay una conferencia con sus candidatos, la aprovechen, va a haber un acto ahí en la Independencia, en el local principal del Partido de la Liberación Dominicana. Esta actividad ha sido convocada y en gran medida el reporte que se había hecho es que sobre todo en la provincia más cercana aunque de las otras algunas delegaciones y entonces están ahí desde temprano. Me estuvieron informando que inicialmente estuvo por llover y esta actividad se espera que al final no solamente va a ser de concentración sino como que hay expresiones de actos artísticos y culturales y que al final cabe la posibilidad de que esté el presidente de esa organización el doctor Leonardo Fernández. Bueno, yo lo que creo es que están calentando el brazo porque en enero la fuerza del pueblo que terminó con todo en diciembre sin embargo en enero estuvo un poquito ligero en cuanto a las actividades políticas exceptuando este domingo que Francis Gas ya fue juramentado él es diputado del PLD que renunció del PLD y pasó a la fuerza del pueblo Eso fue el miércoles me parece en esta semana y ahora esta actividad entonces parece que ya están calentando el brazo Sí, hubo actividades en Santiago El PLD en este mes ha estado muy dinámico Sí, el PLD ha estado en el proceso organizacional sobre todo con la designación de los encargados en las en las provincias Ha habido unos cuantos inconvenientes con eso pero Chávez Marriotti que toda la semana ha estado en alguna actividad el propio Abel Martínez ha habido alguna desavenencia que se han ido tratando de resolver pero el caso es que ya están haciendo más presencia se está viendo una actitud más de oposición no de los los grandes robles a pesar de que Andrés Romero también dio una declaración interesante a principios de enero sabe que él cometió una pifia a principios de enero cuando se reunió con Hipólito Mejía pero luego se reunió con dirigentes campesinos y le dijo que este este gobierno solamente pico y pala pero no dijera como diciéndole que inaugura muchas cosas pero nunca las concluye como separándose un poquito del PRM que está muy bien por él pero el tema es que todo parece indicar que ya tanto el PLD como las fuerzas del pueblo vienen a partir ya desde hoy bien duro vale decir una oposición fuerte vale decir que este fin de semana el PRM con los dirigentes importantes entiéndase funcionarios se desplegaron por toda la zona del país para procesos de matriculación de parmaistas y que el propio presidente de manera inteligente entre lo que fue su viaje al exterior aquí vino a hacer inauguración del centro educativo ayer en Santo Domingo Este y estaba entonces en actividades de gobierno muy próximo a eso y sobre todo que los dirigentes importantes estaban en procesos de matriculación de militantes como una forma de fortalecer lo que es la campaña que se ha ido produciendo bueno si eso es una importante muy importante movimiento político que está haciendo el PRM pero yo pienso que el PRM está cometiendo muchas pifias porque lo que se ve por las redes es de que la gente está molesta porque es que los nombramientos y las decisiones que se han tomado no son democráticas son más bien dictatoriales a políticas para favorecer amigos y también y esto lo digo yo de manera responsable las decisiones del punto de ámbito económico son totalmente neoliberales para favorecer al sector empresarial pero bueno ya él eso esas son decisiones que le harán bien o le harán mal sabrán ellos otra actividad hay varias actividades desde el doctor leonard fernández en santiago que hubo almuerzos después de una conferencia que dio en el ateneo si de ese tema vamos a hablar ahí tengo las declaraciones bueno en el ateneo en el ateneo él dijo que es inaceptable que otra nación defina cuál es la política migratoria más o menos de la república dominicana entonces está la información de desayunos donde importantes empresarios almuerzos y contactos parece que aprovechó el fin de semana y luego entonces viene con lo que tú has de referir de bonao donde estuvo también ya en actividad de proselitismo de manera que la gente está involucrada así es ya estamos en movimiento vamos a la pausa y a la vuelta venimos con más en N Meridiano Música